Música Mi nombre es Sebastián Jiménez, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT y en este momento soy desarrollador independiente, por así decirlo, yo trabajo a distancia o remoto. La empresa como tal está ubicada en Estados Unidos, yo trabajo aquí en Medellín y eventualmente viajo a donde están ellos ubicados. Una vez yo salgo de la universidad y me encuentro con un mercado muy interesante en el exterior, yo empiezo a mirar las posibilidades que hay de meterme en ese mercado y en ese momento encuentro una empresa que se dedica a establecer grupos de desarrollo aquí en Medellín para ofrecerles servicios de desarrollo de software a clientes en el exterior. Pues digamos que eso es una experiencia muy valiosa, o sea, trabajar con gente de otras partes, con otras mentalidades, con otros conceptos de lo que es el buen trabajo, el trabajo eficiente, hacer cosas de una manera diferente con una filosofía distinta, es algo que pronto te abre mucho la forma de pensar. Digamos que a manera resumida es atractivo para las empresas del exterior de pronto contratar talento latinoamericano porque digamos el mercado es muy grande, las ofertas salariales son muy buenas y así como hay déficit aquí, hay déficit allá. Entonces eso se está expandiendo a nivel global de una manera muy grande y a un ritmo muy acelerado también. Como nosotros trabajamos en base en algo que no es como físico o tangible, algo que puede viajar fácilmente pues por la red, es simplemente escribir código, implementar funcionalidades para un producto web o un producto móvil y entregarlo. Simplemente tú haces tus, pues cada tarea que tienes pendiente, yo simplemente puedo mandarlo a través de herramientas que nosotros utilizamos para entregar como el trabajo que hacemos. Todo el paradigma cambia completamente, eso es vos, y vos tenés que cumplir con tus cosas, tenés que cumplir ciertos objetivos, pero miras en qué momento del día haces las cosas, en qué lugar las vas a hacer. Entonces, inicialmente pues uno empieza desde la casa, entonces nada, soy yo solo, yo miro y busco mis espacios y mis momentos para hacer las cosas. Después de un tiempo, uno ya empieza a sentir como que la casa se vuelve monótona, como que pronto uno no tiene como un lugar que uno relacione directamente como con el trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando empiezo pues como a buscar como alternativas para poder ir a trabajar, como para sentir y volver a tener esa disciplina impuesta ahora por mí mismo, de ir a un sitio y que ese sitio sea exclusivamente para yo cumplir con mis objetivos o mis tareas del trabajo. Los conocidos como espacios de trabajo colaborativo o co-working spaces, es a donde yo finalmente pues como le apunté. Aparte de que, por lo menos en mi caso es muy importante el tema de comunicarse y de relacionarse con las personas, porque te relacionas con gente que está casi que en tu misma situación o en una situación muy similar. Hay una cosa con el tema de los horarios que a la cual pues yo como tengo como una forma de pensar muy diferente y es que yo no creo que vos seas más productivo en las horas en las que a vos te dicen que tenés que ser productivo. Puede haber dos horas en el día que son súper productivos y puede ser a las 12 del día donde todo el mundo está almorzando, ¿cierto? Uno normalmente pues uno no siempre le rinde igual, entonces el tema de las horas para mí es algo más bien un poquito mandado a recoger. Uno tiene que ser mucho más responsable, más disciplinado, más consciente de las cosas, porque a veces uno se relaja porque uno no tiene nadie que le esté diciendo, hey, hace esto, hace esto, otro hace esto. Yo pienso que una cosa muy importante es que uno pasa de ser, pues entre comillas pasa uno de ser persona a ser como una empresa propia, ¿cierto? Uno es una empresa, entonces como empresa uno tiene que tener sus recursos, tiene que tener pues los equipos, el computador, pues como el espacio bueno para trabajar, si vas a trabajar con clientes en el exterior que hablan en inglés, pues tener buen nivel de inglés o pues X idioma para poderte comunicar con X personas con las que vayas a trabajar en el exterior básicamente. Entonces me parece muy interesante como la oportunidad de poder trabajar así y con seguridad que todas las personas pienso yo tienen algo que hacen muy bien, simplemente no importa donde estés, tu talento vale, sabes algo que nadie más sabe o haces algo de una manera en la que nadie más la hace y eso es lo que te da valor a vos como profesional, entonces sabes que en alguna parte del mundo hay alguien que necesita lo que vos sabes hacer y si lo puedes hacer, perfecto, no hay barreras de nada, simplemente se hacen las cosas y ya.